Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Soy suyos aéreos y suyos valientes por estar aquí un sábado a las 4 y media, el penúltimo slot, yo pensaba que no iba a venir nadie, pero bueno, está bien. Rápidamente, mi nombre es Álvaro Sánchez, soy programador desde hace unos años, emprendimiento en Know-How Spring. Sí, estuve una época en Bea Systems y en Sun Microsystems, que en paz descansen las dos. Monté una empresa que se llama Salenda en el año 2007, lo que pasa es que en 2013 me fui a trabajar en otros sitios, estuve en Gibraltar, y bueno, desde 2015 llevo trabajando en una empresa que se llama Object Computing, OCI, que es la empresa que está detrás del, que esponsoriza el desarrollo de Groovy, de Grails y de Micronaut. Y bueno, pues voy a conferencias distintas para hablar de microservicios, autenticación, etc. ¿Vale? Bien, cuña hecha, Micronaut. ¿Cuántos conocéis Micronaut? ¿Cuántos estáis utilizando Micronaut en algún proyecto? Aunque sea una prueba de concepto. Mola. Bien, yo también, levanto la mano. ¿Cuántos trabajáis con Spring Boot? Bien, esto es lógico, ¿no? ¿Cuántos estáis contentos con Spring Boot? Sí, pues salíos de aquí, o sea, porque es que ya... ¿No? O sea, algo habrá, ¿no? Si estáis aquí, algo habrá. Bien. ¿Qué es Micronaut? Micronaut es un framework que hemos sacado desde Object Computing, ¿vale? Es un framework open source. Y creo que os quedéis con dos cosas, dos conceptos, productividad y performance. Productividad, ¿por qué? Porque buscamos el modelo de productividad que estéis acostumbrados a trabajar con Spring Boot o con Grails, ¿vale? Por ponerlos en contexto, el equipo de Object Computing de OCI es el que está detrás del desarrollo de Grails, que no sé si conocéis, pero bueno, Grails es un framework, también web, basado en Spring, y que ha hecho 10 años. No sé si es este año o el año pasado, ¿vale? 10 años, un framework 10 años, open source. Hemos aprendido mucho sobre el camino y, bueno, nos dimos cuenta de una realidad. La realidad era que, situados ahora en el año 2007, no había 200.000 frameworks JavaScript, no había contenedores, no había nada de eso, ¿vale? Todos hacíamos WARS o EAS, morrolitos, por supuesto, era lo que se hacía. Y los frameworks que había, pues, servían a ese propósito, ¿vale? Pero volvemos al presente y todo esto ha cambiado mucho, ¿vale? Ha cambiado mucho. Entonces, nos dimos cuenta de una cosa y era que podíamos intentar seguir convenciendo a la gente de que, por más vueltas que le demos, y fíjate en 10 años las vueltas que le habíamos dado, por más vueltas que le demos al framework, es lo mejor que puedes utilizar para hacer microservicios, o podemos decir, ¿qué habría que hacer o cómo sería si no, digamos, tuvieramos esa carga y podríamos empezar de cero, ¿vale? ¿Qué es lo que habría que hacer? Y eso es Micronaut. Diseñado desde cero, con el cloud y los microservicios en mente, ¿vale? Nosotros lo llamamos natively cloud native. Que todo el mundo dice, es cloud native. Cloud native, bueno, pues, te adaptas, ¿no? Pero nosotros desde el principio. Es muy ligero y es reactivo. Está basado en neti. ¿Conocéis neti? ¿Sí? Bueno, para los que lo conozcáis, es un, digamos, un server, por así decirlo, ¿vale? Dentro de la plataforma Java, que es non-blocking. Que esté basado en neti implica que todo el API de sharelets que conocéis, de recorders responses en Zeta, no existe en Micronaut, ¿vale? Esto ocurre en otro tipo de frameworks que están basados en neti, tipo Vertex, por ejemplo, Rat Pack, incluso Spring Web Flags. Que están basados en neti, ¿vale? El que esté basado en neti tiene también otro impacto, ¿vale? Y es que el tiempo de arranque es muy rápido. Reactivo quiere decir que utilizamos o soportamos reactive streams. Reactive streams es una especificación, un estándar, que es el paraguas de distintas librerías reactivas, non-blocking, como por ejemplo RxJava. O incluso reactor del equipo de Spring, ¿vale? Nosotros internamente utilizamos publishers en todo el framework, lo cual quiere decir que todas las partes del framework internamente, que está construido en Java 8 y con reactive streams, es non-blocking, ¿vale? ¿Qué más? Y, bueno, pues es un framework de propósito general, ¿vale? Tenemos AOP, por supuesto, compile time, dependence injection, que es un poco el core de lo que es el framework. Puedes utilizar Java, Groovy y Kotlin como lenguajes, ¿vale? Y un poco el motivo de este rendimiento, o por qué es tan rápido, es el approach que hemos utilizado, ¿vale? En Micronaut todo es compile time. ¿Eso qué quiere decir? Vosotros cuando tenéis inyección de dependencias en Spring, ¿vale? ¿Alguien me sabe decir, sin leer esta transparencia... ¿Alguien me sabe decir, cuando tú utilizas arroba autowire, qué es lo que hace Spring por debajo? ¿Cómo funciona eso? O cuando yo tengo, por ejemplo, arroba bin, ¿qué es lo que ocurre cuando recasa la aplicación? ¿Lo sabéis? ¿Cómo? Por reflexión. Por reflexión, correcto. Pero, bueno, no solamente eso. La cuestión es que para Spring no es suficiente leer el código de tu aplicación. Tiene que leer el bytecode de todos los bins, ¿vale? Se te corre el claspa, se tiene que leer ese bytecode y... Efectivamente, con el lápiz de reflection de Java, pues mira si hay una anotación, no sé qué. Y para luego cosas como, por ejemplo, lo típico que tengo, autowired en un atributo. Pues es un constructo todavía, pero si es un atributo, pues claro, le tiene que generar un proxy, dinámico, en runtime, que implemente tu... estén de tu clase, etcétera, 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 ¿vale? Como todo esto es muy costoso, lo tiene que cachear y de ahí viene el consumo de memoria, ¿vale? Y bueno, Spring, yo personalmente lo llevo utilizando, no sé, 12 años a lo mejor. Grace está basado en Spring y es una herramienta muy potente y poderosa, pero que hace todo en runtime y nosotros pensamos que a lo mejor hay una alternativa, ¿no? Y la alternativa se llama Ahead of Time Compilation, que esto no es un concepto que nosotros hayamos introducido. Si conocéis, los que trabajáis en el mundo Android, no sé si conocéis Dagger, ¿alguno Dagger? ¿Sí? Vale, pues la idea de Dagger es similar. Dagger es un Dependence Injection Compile Time, ¿vale? La diferencia es que ellos solamente hacen eso. Sería pues una alternativa a Google Use, una alternativa a Spring BI, y el approach que utilizan es el mismo, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, hay una cosa en Java que se llama APT, Annotation Processing Tool, que es básicamente un hook en Compile Time para hacer cosas, para generar código y es el punto en el que nosotros compilamos toda la infraestructura, toda la metainfraestructura del framework para hacer la inyección de dependencias, si hay que generar código, lo que sea, ¿vale? Esto funciona tanto para Java como para Kotlin, y bueno, en Groovy hay algo parecido, que se llama Transformaciones ST, pero la idea es la misma, ¿vale? Con lo cual quiere decir que en Compile Time nosotros, todo lo que es ver dependencias, inyección de dependencias, por ejemplo, inyección de valores de configuración, el add value de Spring, todo eso lo hacemos en Compile Time. Esto nos permite hacer algunas cosas que luego os contaré, ¿vale? Como por ejemplo, somos capaces de leer los parámetros de los nombres de los parámetros de los métodos, somos capaces de validar, por ejemplo, cuando tienes un mapping, que validar que el nombre del parámetro coincide con el nombre del URI template, porque lo hacemos en... Y la diferencia es que si te falla, te falla en Compile Time, no te falla en Runtime, ¿vale? Y eso, pues, por ejemplo, no ya solo en Spring, sino en Jakarta y allí, ¿vale? O todos los que implementan el standard CDI se hacen Runtime, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos algo rápido y pequeño, ¿vale? Tenemos ya files de 7-8 megas, heaps, estamos hablando de un hello world, ¿vale? De en torno a 7 megas, ¿vale? Y tiempos darán que de en torno a un segundo, 800 milisegundos, 1200, por ahí se va, ¿vale? Todos los datos que tenéis ahí son datos reales de hello world en todas las tecnologías y lenguajes, ¿vale? Y bueno, que no es que os lo diga yo, que hay gente que lo ha probado, ¿vale? Y dice que es cierto, pero bueno. Entonces son hello world, ¿vale? Se puede ir incluso un paso más allá. Y es utilizar Gradvm. ¿Conocéis Gradvm? ¿Sí? Mucha gente, está bien, ¿no? Creo que no había ninguna charla aquí en Comet. Gradvm es un proyecto de investigación de Oracle que lleva 7 años y una de las cosas que han salido, digamos, anexas es Substrate. Bien. Que es lo que te permite generar imágenes nativas, ¿vale? Bueno, soporta multilinguaje y tal. Nosotros estamos en Java. Nosotros me refiero a los que estamos aquí. Y la ventaja es que esto lo que te permite es generar una imagen nativa. Una imagen nativa me refiero a un binario de tu sistema operativo. En el día de hoy, pues es Linux y Mac. Entonces tienes un binario. Entonces nada de JVM, nada de runtime. Y esto te arranca en... Pues estamos pasando de los 800 milisegundos que os había dicho antes a 20. Está muy bien. Lo haré en la demo, ¿vale? Que de hecho empieza allá. Bien. Ahora cuando todo falla he estado rezando a los dioses de la demo. A ver si me tienen en consideración. Empezamos con la resolución del proyector. Se ve, ¿no? Bien. Bueno, en Macroach, para poder empezar, no sé si conocéis SDKman. Si no lo conocéis, deberíais. SDKman.io Lo metéis en el navegador. Y es un... Es un... Realmente en línea de comandos para instalarte cosas de general. Pues te puedes ir a Maven, Gradle, Spring, etc. ¿Vale? Los JDK. Está muy bien y muy chulo, ¿vale? En particular, tú te podrías hacer SDK install micronaut. Y te instalarías el CLI de micronaut, ¿vale? Nosotros tenemos un CLI que hace cosas, pues como lo que voy a hacer ahora, ¿vale? ¿Cómo empezamos a crear un proyecto? Bueno, pues, una vez que te has instalado el CLI, tenemos una herramienta que es MN y puedes hacer cosas como, por ejemplo, VN, create app. Clubs. Sí, correcto. Create app Clubs. Por cierto, la demo que voy a hacer son dos microservicios. Uno es un microservicio de clubs, de equipos de fútbol, que tiene, pues, un empon con el club con Eddy1 que te dice el nombre y el estadio, ¿vale? O sea, súper fácil. Y luego hay otro microservicio de partidos que tiene los datos de los partidos y el truquillo que voy a hacer es que, en lugar de meter el nombre de los equipos que juegan en la base de datos del microservicio de partidos, me guardo el ID y así luego, pues, aprovecho para, a la hora de pintarlo, llamo al otro, ¿vale? Y me traigo los nombres, ¿vale? Todo con console y tal. Bien, entonces, como os decía, el CLI te permite crear aplicaciones con lo que nosotros llamamos profiles, que serían un poco como los arquetipos de Maven, ¿vale? Es un poco, pues, esqueletos de las aplicaciones para poder empezar a trabajar. Al final esto, pues, no deja de ser un proyecto, puede ser Maven que no queréis del estándar con sus dependencias, lo podréis hacer a mano si quisierais, ¿vale? Pero, bueno, lo suyo es utilizar el CLI, ¿vale? Esto sería el equivalente al Spring Initializer, ¿vale? El Start.Spring.io pues, es algo parecido, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Una de las cosas que tenemos son las features, las features, que, pues, en función de las que tú elijas, te... digamos que el build o el esqueletón de tu proyecto, pues tendrá más o menos cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que quiero generar una imagen activa de graal, con lo cual tengo unos scripts que me van a ayudar a hacer ese tipo de cosas. Discovery Console, pues, me va a meter la dependencia de Service Discovery para Console, la configuración que necesito, etcétera, ¿vale? ¿Qué cosas tenemos? Tenemos, pues, por ejemplo, MN, Profile, Info, Service. Hay de todo, ¿vale? Cassandra, Consul, Yurika, JPA, con Hyven, con Gorm, JDBC, JUnit, Kafka, MongoDB, Rabbit Enqueue, tema de autenticación, hay un montón de historietas, ¿vale? Entonces, estos son featuras que tú eliges, al igual que con el Spring Initializer, dices, pues, quiero web, quiero Spring Initial JPA, etcétera, ¿vale? Al final, por eso te genera un proyecto, ¿vale? Bien, vamos aquí, y esto lo voy a dar con el idea. ¿Dónde estás? Quiero el dedo. Aquí. Aquí. La resolución que hay aquí en el proyecto de este es una... muy mala, si me parece una palabrota, así que espero, lo voy a poner en modo presentación y espero que lo podáis ver decentemente. Bueno, antes de entrar en modo presentación, dos cositas, ¿vale? Primero, la configuración del proyecto, voy a utilizar Java 8 porque Graal solamente soporta Java 8, entonces, pero bueno, podéis utilizar Java 11 si quisierais, ¿vale? Y la otra cosita que necesitamos hacer es la configuración de Intel EJ, Annotation Processors, ¿vale? Si queréis ejecutar la aplicación o los test desde Intel EJ, tenéis que habilitar esta opción que es Enable Annotation Processing, aquí, perdón, que eso lo que va a hacer es que el compiler de Intel EJ va a leer los Annotation Processors que están configurados en Gradle o en Maven porque si no, no va a funcionar nada, ¿vale? Esa es la única historia. Bien, vale, entonces, ¿qué cosas tenemos aquí? Bueno, pues esto es un proyecto con la estructura estándar, ¿vale? Pues con su srcminjava, resources, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, un paquete por defecto, de hecho, esta no es porque tengo que refrescar. ¿Dónde estás? Me voy a generar el código de la aplicación y lo he borrado. Lo hacemos en un momento, no pasa nada, mira. Vamos a entrar en modo presentación. Vamos a crear un pollo, ¿vale? Que se llama un pojo, perdón, que se llama Club. Le vamos a poner aquí private long id, private string name, private string studio. ¿Qué tal se ve el código? ¿Se ve bien? Vale, este va a ser, bueno, la implementación de esto lo voy a hacer en memoria, ¿vale? Bueno, si no, no me daría tiempo, pero al final este pojo va a ser el que se utilice con Jackson para hacer el renderizado, ¿vale? Con lo cual, bueno, si conocéis las notaciones de Jackson, JSON property, JSON creator, bla, 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 pues la podéis utilizar aquí, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es primero un constructor vacío y un constructor con todos estos campos y los getes y los setes. Con esto Java y ya lo sabéis. Bien, lo tenemos. Vamos a crear ahora un repository que es club repository que es una interfaz y aquí le vamos a meter un método que es optional de club que es long id. Y vamos a hacer la implementación. no quiero que me generes nada porque ¿dónde estás? Hola no me digas que sea muerto. Vale, bien. Tachal, la tengo. Un mapa en memoria, ¿vale? Tenemos cuatro equipos, el Madrid, el Barça, el Levanés y el Getafe os podéis imaginar lo que va a pasar en los partidos. Os lo podéis imaginar, ¿vale? Bien, cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Singleton. El DI de Micronaut utiliza las anotaciones del JSR 300 no sé cuántos que es Dependency Injection for Java con lo cual las anotaciones del paquete JVX Inject, ¿vale? Singleton at ¿qué más? No hago ninguna más. Entonces, Micronaut cuando arranque at Inject que es la otra, correcto, at Inject. Micronaut cuando arranque, pues, perdón, cuando compile va a buscar estas anotaciones y ya se encarga de hacer el wiring necesario para que esto funcione, ¿vale? Bien, ¿qué más? Nos vamos a ir al CLI ahora y el CLI te da algunas scaffoldings para hacer este tipo de cosas como por ejemplo puedo hacer mn create controller joder colin mn create controller club ¿vale? entonces esto me genera un aquí un controller vacío y bueno un test que desde el momento el test nos olvidamos ¿vale? Bien, el los controllers utilizamos una anotación arroba controller ¿vale? Spring Boot es res controller me parece que es tenemos anotaciones para las rutas ¿vale? get post delete ¿vale? en Spring Boot es get mapping post mapping ¿vale? todas las cosas que tenéis en Spring Boot pues hay una equivalencia en Microsoft ¿vale? no hemos querido reinventar la rueda y queremos hacer que os sintáis como en casa ¿vale? esto tiene incluso una derivada que os contaré al final si me da tiempo bien ¿qué vamos a hacer aquí? pues aquí vamos a hacer magia generar control ¿vale? bueno pues este es el típico find my ID como el repository me devuelve un optional pues si tengo el optional devuelvo un 200 ok y este es el body de la respuesta y si no not found inyección de dependencias tenemos inyección de dependencias implícita esto que tengo aquí sería equivalente a poner at inject ¿vale? la diferencia está en que cuando tenemos un constructor distinto del concepto por defecto Microsoft sabe que esa es la única forma que hay que construir ese control con lo cual sabe que lo que hay allí hay que inyectarlo ¿vale? con lo cual pues esto me lo puedo ahorrar no sé si voy muy rápido o no ¿me seguís? bien no estoy muy fácil ¿no? bien ¿qué más cosas tenemos por aquí? tenemos una clase application con un main que hace un micronaut.run en Spring es Spring Application 2.run ¿vale? es muy parecido vamos a ejecutar esto a ver qué ocurre por supuesto como no podía ser de otra forma pero no pasa nada porque nos vamos a mirar aquí al señor Gradle que me refresque esto y vamos a probar otra vez bien cuando creé la aplicación la creé con la ficha de Discovery Console y eso lo que me genera es voy a volver a modo presentación tenemos aquí una application yamod ¿vale? micronauta application name es el service id con el que se registra en console igual que en Spring Cloud y luego tenemos la configuración de console para que haga el registro donde está el servidor que por defecto es localhost ¿vale? tengo por aquí un call soon en algún sitio ¿dónde estás? este es aquí ¿vale? con lo cual si yo refresco esto ¿vale? tengo aquí mi microservice de Claps que está registrado ¿vale? bien el siguiente paso que podemos hacer es generar una imagen nativa así que es lo que vamos a hacer ahora lo que voy a hacer es bueno antes de nada voy a parar esto está por aquí corriendo y vamos a hacer el decay use ¿vale? me voy a pasar a hacer a utilizar en la shell el jdk de gral para generar imagen nativa y tenemos aquí un script que es build native image eso tarda un un rato a lo mejor tarda uno o dos minutos porque generar la imagen nativa pues tarda x ¿vale? yo de momento voy a pasar al siguiente historia que es el microservicio de Claps perdón de partidos que son fixtures bien entonces vamos a hacer mn create app textures ¿vale? aquí le estoy pidiendo que me meta de unit 5 y discovery console ¿vale? de unit 5 probablemente sea una feature por defecto en versiones futuras de momento es lo que tienes publicado lo que pasa es que yo me he hecho modificaciones en los profes en local para poder demostraros con unit 5 y el entorno de testing ¿vale? bien lo siguiente que vamos a hacer es abrirnos esto ¿vale? el otro microservicio tiene que llamar a este con lo que me voy a copiar a este pojo con vuestro permiso voy a hacer también aquí un um nice vale el cliente bueno, de hecho, fijaos, en lugar de crearlo así voy a utilizar el CLI para que lo veáis que esto es MN Create Client Clubs esto sería el equivalente en el mundo Spring a Fein, Open Fein son clientes HTTP declarativos la diferencia, una vez más, es que Fein, Open Fein es en Runtime, y los clientes declarativos de Micronaut son en Compile Time la implementación que tenía de mi microservicio de equipos es Blocking porque no he utilizado ningún tipo de reactivo por el momento, sin embargo para mi cliente, HTTP en otro microservicio si yo quiero utilizar tipos reactivos entonces, aquí lo que voy a utilizar es el Maybe aquí tenemos un Maybe de Club sí, perdón Maybe de Club Find Club Long ID Maybe es un tipo de reactivo de RxJava 2 que como su nombre le indica pues Maybe pues a lo mejor sí a lo mejor no eso es porque la implementación de Mediator Me Superviso es un optional quiere decir que si le pido el 234 y no existe pues será un 404 y esto al cliente lo recoge como un Maybe que emite cero resultados ¿vale? ¿qué más? me estoy quedando sin tiempo entonces voy a hacer una cosa ¿vale? si me permitís la licencia y es lo siguiente hola esto es Connective Fistures abrimos este que ya está hecho y os lo enseño bueno mientras tanto a ver si está terminado vale yo podría correr aquí tengo ya la aplicación en Comerline es un binario de sistema operativo lo puedo correr ya está corriendo 37 milisegundos y se ha registrado el consul y todo y esto debería funcionar si yo le hago aquí curl 0 8080 slash 1 creo que es no slash club 1 ahí estamos en Madrid y el Dega el 3 funciona ¿vale? ¿sí? pero esto estamos utilizando un consul para hacer service discovery con lo cual lo que voy a hacer es lo siguiente lo que voy a hacer es fijaos yo tengo por defecto el port 8080 que bueno realmente es el valor por defecto que utiliza Micronaut pero puedo decir cosas como la siguiente Micronaut server port que es una variable de entorno ¿vale? se pueden suscribir las variables de entorno perdón las propiedades de configuración con variables de entorno exactamente igual que en Spring con lo cual puedo arrancar uno y arrancar otro si nos vamos aquí al consul ¿vale? tengo tres instancias y eso es ¿por qué? porque bueno las imágenes nativas de graal que se generan no tenemos forma de nosotros de detectar el shutdown hook de momento con lo cual cuando arranqué la primera vez y la maté no se desregistró del del consul con lo cual por eso hay cinco ¿vale? pero veis que hay una que está marcada como fallida con lo cual el service discovery del otro del otro microservicio pues debería no cogerla ¿vale? bien vale entonces vamos a ver el otro microservicio ¿dónde estás? aquí está vale bueno tenemos un controller también ¿vale? y lo que yo os quería enseñar es esto que es el el servicio ¿vale? bueno este es el clubs client ¿vale? que utiliza como service discovery el client ID del otro microservicio ¿qué ha pasado? ah modo presentación correcto eh presentation vale service ID vale que no tengo un time a generar un cliente y es un cliente reactivo ¿vale? las operaciones que hagamos sobre este find club pues son non-blocking con lo cual en el entorno de test pues tendré que hacer un blocking get etcétera 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 fix your service eso ya es un poco de RxJava tampoco quiero aquí entrar en muchos detalles ¿quién conoce RxJava? levanta la mano coño no está mal está bien ¿conocéis la operación zip? más o menos ¿no? bueno la operación zip que es cremallera ¿vale? es cojo un valor otro valor y emito un resultado ¿vale? en mi caso esto lo utilizo porque fijaos tengo lo que es un partido que tenemos el ID del que juega en casa el ID del que juega afuera y el resultado ¿vale? entonces tengo que hacer dos llamadas y las quiero hacer en paralelo entonces esto es lo que me hace el fix your service ¿dónde está? aquí esta es la operación zip hago las dos llamadas al find club ¿vale? y cuando esto se resuelve pues devuelvo un fix your response el fix your response sería el pojo ¿vale? lo que se pinta en JSON que aquí ya estoy pintando strings ¿vale? algo normal ¿qué más tenemos por aquí? no hay nada más bien y tengo un test ¿habéis visto JUnit 5? ¿sí? vale bueno pues JUnit 4 es muy parecido tenemos una extensión de JUnit 5 también de Spock que es Micronot Test esto básicamente lo que Spock correcto lo que te hace en este test levanta un embed de server en milisegundos cuestión de milisegundos y ejecuta tu aplicación ¿vale? además te digamos te permite hacer inyección de beans en tu test para hacer lo que quieres ¿vale? entonces fijaos yo en el entorno de test pues tengo mi mi fixture controller con el endpoint pero en lugar de cogerme un cliente HTTP apelo y hacer llamadas y tal y pasar la respuesta lo que he hecho es para el entorno de test me he hecho un client declarativo para mí mismo por eso es la la barra ¿sí? ¿me seguís? entonces ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? bueno en los partidos que tenemos aquí en la implementación tenemos dos partidos ¿vale? hay un partido que acaba 5-0 podéis imaginar cuál es y luego el Lega gana el Getafe de 3-1 entonces en el test lo que estoy haciendo es pues nada busco los partidos en el que uno en el que el equipo local marque 5 goles y digo que tiene que ser el Madrid ¿vale? bien vamos a ejecutar esto a ver un segundo vale no sé si tengo que hacer lo del la rotation processos ah ya está vale bien entonces vamos a ejecutar esto vamos a ver con 3-0 y cerré y ha fallado porque ha fallado vamos a ver bueno antes de de entrar en ver porque ha fallado estos son los logs del test que tengo puesto tracing el nivel del del HTTP client para ver las cosas que hace ¿vale? entonces aquí la llamada es primero me estoy listando todos los partidos ¿vale? texto.list con lo cual y después de eso pues me cojo el primer partido y tengo dos equipos el 1 y el 2 y luego el siguiente partido y tengo el equipo 3 y el equipo 4 con lo cual son todas estas llamadas que veis aquí pero si os fijáis el 3 es distinto se están haciendo en paralelo bien el chosen server también cambia porque me hace el outbalance como hay varias instancias del microservicio de equipos pues el chosen server es distinto esto simplemente para que veáis que el cliente es el outbalance por defecto y y me está dando 404 porque es club no clubs entonces esto lo vamos a corregir en un momento me tengo que ir aquí a este le cambiamos aquí esto y ejecutamos otra vez perdón perdón no se puede tan rápido vale ya pasa ese es el JSON que me devuelve el microservicio de partidos con los nombres de los equipos que hemos sacado a través del otro microservicio con services discovery y console ¿vale? alguna duda o pregunta hasta aquí bueno pues Bacronot es open source licencia Apache 2 igual que Grail y muchísimos otros frameworks que estés utilizando hay soporte comercial training por parte de OCI esto para que os hagáis una idea es un esfuerzo de año y medio de varios ingenieros de OCI también es cierto que a día de hoy pues te metes en GitHub hay 70 contributos y solamente 19 son de Object Computing ¿vale? hay mucha gente de la comunidad que está contribuyendo reportando bugs o incluso pull requests el soporte por ejemplo del CLI viene de alguien que no conocemos me refiero que no trabaja en OCI el soporte de micrometer para el tema de las métricas pues también lo ha hecho otra persona en fin tiene bastante movimiento pero fue anunciado mundialmente aquí en Madrid en marzo de este año con lo cual pues estamos empezando a promocionarlo ese es el histórico de commits que hay en en GitHub y bueno algunos recursos básicamente en Microsoft Dota y yo podéis ir al resto de enlaces que os he puesto documentación en docs la documentación si la en premis son 300 páginas en A4 por lo cual hay bastante documentación de todo tipo de temas de cloud y de todo guías en guide.micronaut.io hay como 40 guías de por ejemplo pues como enviar emails con Micronaut como securizar una PRRs con JWT en Micronaut en fin hay 40 guías la mayoría en tres lenguajes en Java Groove y Kotlin este ejercicio que he hecho de los dos microservicios lo tenéis en formato self-service en el workshop que tenéis ahí apuntado ¿vale? para que lo hagáis en cuanto lleguéis a casa que sé que lo vais a querer hacer y luego el equipo de desarrollo estamos en Gitter por si nos queréis decir algo o lo que sea ¿vale? os he dejado ahí una encuesta que son dos preguntas de una cinco estrellas y luego si me queréis decir algo os lo agradeceré porque es feedback positivo y bueno tenemos tiempo para preguntas ¿verdad? ¿tenéis soporte ya para Kafka? es que en marzo que yo estuve en Madrid y no la tenía todavía sí hay soporte para Kafka ¿cuánto vais a utilizar Micro no te encuentro y lleguéis a casa? levantad la mano venga ¿más preguntas? ¿cuándo? no eso es porque esto lo hice lo está haciendo antes en casa y tal lo hice en casa y utilicé la misma ruta en TMP entonces por eso lo tenía que dar a refrescar pero no es que estuvieran ahí eso es la caché de IntelliJ ¿o te refieres a los live templates? eso son live templates eso es una factura de IntelliJ claro si IntelliJ no tiene un live template con el Madrid y el Barça en la gran serjeta claro no, no, no tampoco giro tan rápido no es un live template que se llama hola pues la verdad es que me ha molado mucho la presentación y veo el framework y digo ¡jo! como mola muy rápido todo pero claro luego pienso y digo Spring ahora mismo tiene una comunidad muy grande entonces tú prácticamente te puedes integrar con cualquier cosa es normal que Micronaut no la tenga todavía pero claro yo como desarrollador cuando elijo un framework pues me pregunto ¿qué voy a necesitar de este framework? ¿voy a necesitar integrarme con un Rabbit por ejemplo? entonces quería que nos dieras algún tipo de guías para saber si Micronaut tiene soporte o no o si alguien de la comunidad ha desarrollado algo más o menos eso ¿con Rabbit en particular? no con cualquier cosa o sea quiero decir algún tipo de guía para saber más o menos cuánto soporta Micronaut una cierta tecnología para saber si hago un microservicio con Spring o lo hago con Micronaut vale bien lo primero de todo yo o sea bueno yo ni creo que nadie del equipo de Ozi tenemos ningún interés en que borréis todos los proyectos de Spring y los ha dejado en Micronaut ¿vale? es decir o sea no me confundáis en el mensaje inicial y si Spring te va bien perfecto o sea ningún problema genial incluso a lo mejor lo que puedes hacer es decir pues oye tengo microservicios hechos ya con Spring Boot y puedo hacer los nuevos en Micronaut porque se puede grabar entre ellos el service discovery es compatible ¿vale? los dos se registran en console puedes hacer que uno se hable contra el otro hay cosas que puedes hacer muy locas como por ejemplo coger y decir tienes una aplicación Spring y utilizar el HTTP Client de Micron no tienes una aplicación Spring ¿por qué no? ¿vale? es un modulito lo pones solamente ahí y perfecto la competitividad con Spring para nosotros va un paso más allá y por ejemplo tenemos una librería que se anunció hace dos semanas que es Micronaut for Spring la idea de Micronaut for Spring es que somos capaces Micronaut es capaz de leer las renotaciones de Spring AddService Component Autowired Bean Factory todo eso ¿vale? y en tu casa application en lugar de hacer un Spring Application.run utilizas el Spring Application Builder y bueno creas el contexto de Micronaut y le dices que es el padre del contexto de Spring y con eso lo que consigues es que sea Micronaut en Compile Time quien genere toda la infraestructura de Spring y el resto de tu código funciona con Spring Boot ¿esto qué te da? pues te da que por ejemplo si tú ya tienes startes de Spring Boot los puedes utilizar en una aplicación Micronaut o no o puedes hacer un módulo nuevo con Micronaut y enchufarse en una aplicación Spring porque tenemos un Spring Beam Post Processor ¿vale? hay un Beam Post Processor que se leen las renotaciones de Micronaut y se las mete en una aplicación Spring lo puedes hacer en el doble sentido respecto al soporte de cosas por ejemplo el de Rabbit joderá que sí que está y hay Kafka MongoDB Postgres hay una serie de nosotros lo llamamos Configurations que serían los los starters que tiene Spring Boot y hay bastantes se trabajarán en meter más pero bueno que esto no deja de ser Java quiere decir que cualquier librería Java que tú te encuentres la puedes utilizar y en particular las de Spring también ¿vale? por ejemplo el soporte de transactions nosotros utilizamos Spring por debajo sería ridículo picarse aquí un un platform transition manager y un montón de cosas cuando Spring ya lo hace ¿vale? utilizamos el Spring ¿qué es lo que ocurre? pues que ahí todo lo que metas de Spring en tu aplicación Micronaut vas a meter runtime pero bueno Sí yo cuando te he visto antes que has generado el compilado cuando te refieres a la imagen ¿te refieres a una imagen de Docker o realmente lo has compilado es un binario en este caso de Mac claro ahí es la siguiente pregunta ¿cómo convivís entonces con el ciclo de vida de software? si tenéis por ejemplo desarrolladores en Windows en Mac y queréis pasar a una aplicación en producción que puede estar en un SPAR lo de la imagen nativa es con Graal y Graal es un proyecto experimental de Oracle o sea hay que partir de esa base y es decir esto no es apto para producción pero para que os hagáis una idea del estado de la tecnología a día de hoy pues este es el no hay todo por ejemplo jamás se va a poder hacer funcionar Hibernate o bueno jamás a día de hoy no funciona Hibernate ¿vale? porque game over vale tenemos que cortar si queréis seguimos ahora fuera muchas gracias aplausos ¿vale? 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 ? ¿vale?